Bienvenidos a Interbolivia.com Última Hora Cochabamba ya no se puede convertir en un carnaval más de cambios de alcaldes Quien se perjudica es Cochabamba Se perjudican ustedes Y yo he retornado acá a Cochabamba Porque no tengo nada Si hubiera tenido algo nunca hubiera vuelto Pero he vuelto porque no tengo nada Tengo la conciencia tranquila Este es el pueblo El pueblo que ha visto que en cuatro meses Estamos haciendo gestión por nuestra querida Cochabamba Yo he estado pidiendo en todo momento unidad Que trabajemos todos Gobierno nacional, departamental, municipal Pero no quieren sacarlo al alcalde después de 13 años Que se inventen de una sentencia No vamos a permitir El pueblo no va a permitir Ya el Tribunal Constitucional sacó la ley 0012 Que no se puede juzgar a un ciudadano en rebeldía Sin embargo esa ley en una semana Pese que la ha anunciado el ministro de justicia La hacen desaparecer como magia La CIDH felizmente ha confirmado que no se me puede juzgar en rebeldía Y el nivel internacional es el que va a jugar hoy el papel Y que no va a permitir que el alcalde de Cochabamba sea revocado Aquí si vivimos en democracia Tenemos que respetar las leyes Tenemos que respetar el estado de derecho A todos los cochabambinos Nosotros no vamos a estar inmersos en el tema político Nosotros lo que queremos es que nos dejen trabajar desde esta institución Nuevamente para mejorar la calidad de vida de nuestra gente Queridos hermanos Lo único que le pedimos al Poder Judicial Es que haga justicia Que no se deje manipular por el poder político Porque otra vez puede aparecer la confrontación a nivel nacional Queremos que se respete a Manfred Que se respete nuestra alcaldía Y que se respete a Cochabamba Y cuento con el apoyo de todos ustedes Esta es una muestra Que es lo que nos debe interesar nuestra yacta Que otra vez sea la primera ciudad en desarrollo humano Del primer lugar hemos bajado al sexto Y me he dedicado solo a hacer gestión A buscar unidad No estamos haciendo otra cosa ¿Por qué no nos dejan trabajar? Que no perjudiquen a Cochabamba Cochabamba estamos avanzando Queridos hermanos Con el apoyo de ustedes Vamos a hacer de Cochabamba Otra vez Una de las mejores ciudades de Bolivia Gracias por el apoyo Queridos hermanos Gracias puisi ¡Sí! 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 ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¿Dónde están? ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¿Dónde están? ¡Fuera! 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 Es la plaza principal de elrán de Cesaría ¡No, no tengo cosas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que gasta no estaban inscritos en el POA de la ex prefectura. Asimismo, pese a ello, se realiza la contratación. Sabemos muy bien hoy que es prohibido el fraccionamiento de un proceso de contratación, de una compra, pero acá se fracciona el contrato en cinco contratos suscritos por él con cinco empresas diferentes. Por tanto, se realiza esta denuncia en el 2008, si no me equivoco, en la gestión del señor Ledesma, cuando él estaba ya de prefecto, y bueno, hoy llega a su conclusión. Lo que sí tiene que estar claro, nosotros como servidores públicos estamos regidos, regulados por un conjunto de normas, leyes que circulan nuestra conducta en el ejercicio de nuestras funciones en una institución pública. Nadie puede estar por encima de la ley. Y bueno, hoy personalmente le digo, nos apenas agradecemos muchísimo, he sido alcalde, he sido presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba, que un alcalde tenga este problema. Pero la ley se cumple, la ley no tiene privilegios contra unas personas y contra otros. No, la ley es igual y todo se debe cumplir. Y bueno, hoy, lamentablemente, digo así porque se está intentando generar violencia en Cochabamba, a partir de que la justicia lo está sacando por instrucción del MAS, lo cual es absolutamente falso. Sí, bueno, nosotros la semana pasada ya habíamos advertido en relación a esta situación. De hecho, esta sentencia condenatoria ejecutorial es a partir del 8 de septiembre. Desde ahí ya estamos con un vacío de poder aquí en la alcaldía de Cochabamba. Bueno, lo que corresponde hoy el Consejo Municipal de Cochabamba, entre sus atribuciones está el de designar a un alcalde temporal o por ausencia de algún impedimento. Y eso es lo que han hecho hace un mes atrás, cuando el señor Manfred de Esvilla ha estado de alcalde, creo que 10 días acá, y esa es una de las atribuciones que tiene el Consejo Municipal, designar a un alcalde. La ley de gobiernos autónomos municipales, decía yo hace un momento, el artículo 12, inciso A, dice claramente, una autoridad electa puede perder su mandato por cinco razones. Una de ellas es el de tener sentencia condenatoria ejecutorial. El señor Manfred de Esvilla tiene sentencia condenatoria ejecutorial. Por tanto, a la brevedad posible, el Consejo Municipal debe convocar a una sesión con un único punto, designación de un alcalde. ¿Qué deberían hacerlo? No sé si mañana ha pasado a lo mucho, deberían hacerlo. Esa está entre sus atribuciones. Y bueno, y si ellos no eligen, van a incursir en un delito. La norma establece cuando una autoridad no cumple sus funciones, atribuciones que se le ha otorgado, incluso en el delito de incumplimiento de deberes. Y bueno, esperemos que los concejales realicen una interpretación adecuada de la ley, y segundo, cumplan sus funciones. Nuevamente, se entero, nadie está en contra de nadie. Aquí no hay persecución política. Todavía podrían decir hace tres, cuatro meses haya iniciado un proceso, y en cuatro meses haya salido la sentencia condenatoria ejecutorial. Todavía podría tener algún argumento. Esto tendría fines políticos. Absolutamente falso. El señor Manfred de Esvilla en su momento cometió delitos, y bueno, hoy tiene que asumir las consecuencias de sus actos, de sus decisiones. Lamentablemente, yo lamento, de verdad lamento, pero nadie puede estar por encima de la ley. Todos tenemos que someternos a la ley, y la ley se debe cumplir en todo el territorio nacional en igualdad de condiciones. El señor Manfred de Esvilla, en realidad, tendría dos recursos, ¿no? Que lo habíamos dicho también la semana pasada, que es el de presentar un amparo constitucional, dependiendo cómo lo interpreten, pero este tribunal de garantías, así lo vamos a llamar, podría decir que mientras no se resuelva el amparo constitucional, que las cosas queden en estatus quo, que probablemente podría ser, eso dependerá de la interpretación que le den, o en último caso, podrían presentar la revisión extraordinaria del proceso, que podría ser. Sin embargo, consideramos que esto no va a cambiar mucho, porque ya Manfred de Esvilla recusió a todos los recursos para extinguir este proceso. Las pruebas son contundentes, decía yo hace un momento, explicaba por qué, y bueno, hay una sentencia hoy, y bueno, se debe cumplir, y la justicia se encargará de hacerlo cumplir. Lo normal es que cumplamos la ley, hay una sentencia, la justicia ejecutará, ¿no? Este mandamiento de condena, que es lo que corresponde, y tendrá que haber elecciones de aquí a seis, siete meses máximo, desde mi percepción, que es un periodo prudente para llamar a elecciones. Para eso, el Consejo Municipal debe asignar un presupuesto, son recursos que saldrán con seguridad del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, y el que debe llevar adelante este proceso electoral será el Tribunal Departamental Electoral. Bueno, yo nuevamente reitero, ¿no? Aquí no está en duda la legitimidad con que ganó Manfred de Yesvilla. No está en duda, en algún momento, incluso no, algunos de nosotros lo hemos felicitado porque es la voluntad del pueblo cochabambino, pero hoy hay una sentencia, y esa sentencia tiene que acatarse. Porque si aquí, yo he escuchado, ¿no? Que el Cochabamba va a ser respetar porque es el voto de los cochabambinos, o sea, no se trata de eso. Hay un proceso que ha concluido y el resultado es una sentencia condenatoria ejecutoriada, y eso nadie puede evadir. La justicia ha llegado a su fin, se ha pronunciado sobre la responsabilidad de Manfred de Yesvilla. Entonces esperemos que se asuma con responsabilidad y que no se genere violencia en Cochabamba, que nadie quiere eso, ¿no? El tema es que no da ya lugar a interpretaciones, ya no hay más análisis ni debate, el caso está cesado. La ley de gobiernos autónomos municipales, en su artículo 12, de manera expresa, establece que una autoridad electa pierde su mandato por sentencia condenatoria ejecutoriada. En este caso, el señor Manfred de Yesvilla tiene sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Qué corresponde? Así, en resumen, que el Consejo Municipal convoque una sesión con un único punto, que seguramente va a ser, dice, designación de alcalde interino. Elegirán a un alcalde interino, que debería ser por un tiempo prudente, seis, siete meses. En ese periodo, el Consejo Municipal debe incorporar en el presupuesto, ¿no?, los recursos económicos para un proceso electoral. ¿Quién va a llevar adelante estas elecciones? El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, con seguridad en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral. De ahí saldrá un alcalde. ¿Qué dice la norma, la ley? Si es antes de la media gestión, por alguna razón un alcalde pierde el mandato, debe haber un proceso electoral. Por tanto, el alcalde que van a designar no puede quedarse por los cuatro años y seis, siete meses. No se puede. Antes de media gestión se debe convocar a un proceso electoral. Y eso es lo que corresponde que haga el Consejo Municipal. Bueno, y si no hace eso el Consejo Municipal, seguramente van a incursir algún tipo de delito. ¿Qué se llama ese delito? Incumplimiento de deberes. Entre las funciones más importantes del Consejo Municipal está precisamente designar a un alcalde interino. Y eso es lo que corresponde que hagan en las próximas horas. Visita nuestro sitio web interbolivia.com y descárgate nuestra aplicación. ¿Qué esperas para formar parte de esta gran familia? ¿Qué esperas para formar parte de esta gran familia?